Tú supiste verdad que hay otra foto Vamos a ver los comentarios Son la viva imagen Del amor y la pasión A diferencia de la sirenita Que tiene los ojos separados Va a morir y lo tiene muy justo Seguro está enojado Porque no le presta los tacones Le quitaron el salto Y el último Uno mío muy personal Mi gente no crean que yo estoy llorando en los videos Si lloro pero de la risa Y por último uno mío muy personal Para los que dicen que La gente burlándose de otra Ellos son millonarios y yo no Pero con tuyas hay que curarse No lo sé No lo sé ¡Gracias!